Malagueña, Malagueña Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña, salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña, salerosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Ale, linda y hechicera, como el canto de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Al cambio de mis pobrezas Malagueña, salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña, salerosa Como el candor De una rosa Malagueña 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 Malagueña